Ven y visita la naturaleza, te recarga de gran energía, vive la vida intensamente a cada instante y ve lo maravillosa que es. Hoy te voy a recomendar unos libros buenísimos como es El Espíritu de la Naturaleza, Con Calma, Historias de la Naturaleza, Terapia del Bosque, El Lenguaje Secreto de la Naturaleza, El Rescate de la Naturaleza. Son libros muy importantes que seguramente te vas a llevar en tu tiempo de leerlos, pero te van a enriquecer muchísimo. Pues me dio a mí, plantas y flores para toda la vida.